La verdad quiero saber La verdad quiero saber Yo nunca había creído en ti Pero ahora necesito de ti un cuadro Si va de ser mía por siempre Tú cuídale La verdad quiero saber Tu boca sigue en el silencio y yo Quiero saber Cuál fue mi error De tus ojos brotan lágrimas y yo Solo quiero saber Cuál fue mi error Ay Dios Yo nunca había creído en ti Pero ahora necesito de ti un cuadro Si va de ser mía por siempre Tú cuídale Tú cuídale Ay Dios Yo nunca había creído en ti Pero ahora necesito de ti un cuadro Si va de ser mía por siempre Cuídale Yo la amo Tú cuídale Tú cuídale Tú cuídale Tú cuídale Tú cuídale Tú cuídale